Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de aplicación de ventas con Delphi XC4, XE7 y Firebird que sigues a través de www.videogu-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces habíamos quedado acá en lo que correspondía a nuestro módulo de datos le habíamos puesto acá FB Connection y ya le habíamos colocado también el Load Params Unconnected Ok, Load Params Unconnected Vamos a dejarlo aquí en falso y acá vamos a cambiarle el nombre de la conexión vamos a ponerle el nombre de la conexión propia, aunque vamos a utilizar el driver de Firebird vamos a cambiarle aquí y colocamos ventas acá el driver que vamos a utilizar es el de Firebird y sustituimos acá la base de datos perfecto, todo lo demás queda igual le damos aquí para probar, Master Key y debería haber conexión, aquí está, conectado si me vengo acá, le tengo que hacer un File, Use Unit, UDM guardo todo, ejecuto y si me sale mi formulario aquí lo tenemos entonces ya podemos pasar a crear nuestros controles aquí tenemos nuestra base de datos, ventas tenemos nuestras tablas clientes, perfil, este de perfil Conf lo vamos a crear luego productos, usuarios y ventas vamos a trabajar con estos cinco controles en primer lugar y a todos les vamos a colocar en su primer control que es el control SQL Dataset el Select Asterisco y luego lo vamos a ir perfeccionando vamos a recuperar todos los registros de una tabla en un primer momento eso es lo que vamos a colocar en el Command Text asumo de que esto ya lo sabes del curso que recientemente hemos finalizado de Delphi XE4 con MySQL bien entonces el primer control un juego de tres controles es el SQL Dataset vamos a ubicarlo SQL Dataset aquí lo tenemos está en el DbExpress vamos a colocarlo por acá abajo luego a este control le sigue un Dataset Provider Provider aquí lo tenemos colocamos acá este nivel y luego un Client Dataset Client Dataset aquí lo tengo Data Access dijimos que vamos a trabajar con cinco tablas inicialmente vamos a marcar aquí Control C, Control V vamos a traernos este grupo hacia acá abajo vamos a abrir esto un poquito más esto los copiamos también Control C, Control V aquí los tenemos esto que está marcado los podemos copiar también Control C, Control V y este último Control C, Control V así tenemos nuestros Datasets vamos entonces a comenzar aquí conectándolos hacia DbVentas 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 y DbVentas el primero lo vamos a llamar SDS Clientes vamos a colocarle aquí en el Name SDS Clientes DbVentas vamos a revisar aquí la tabla exactamente que se llama igual luego viene Perfil aquí en el Name SDS Perfil a continuación productos usuarios y ventas SDS productos acá SDS usuarios y este último sería SDS ventas bien nos va a faltar aquí unos detallitos como por ejemplo tenemos que indicarle aquí el Command Text entonces sería clientes voy a añadir acá y le coloco un asterisco select asterisco from clientes acá Command Text Perfil añado la tabla añado el asterisco ok en productos Command Text añado SQL añado el asterisco en usuarios el Command Text añado usuarios añado el asterisco voy a revisar aquí le puse clientes no era clientes sino productos y el asterisco voy a revisar aquí también si tiene perfil correcto aquí tengo usuarios y aquí tendría a ventas bajo aquí añado ventas perfecto vámonos ahora al Dataset Provider este sería DSP clientes y va a estar conectado a el SDS clientes me vengo al Client Dataset va a estar conectado a el Provider Name que es el DSP clientes y lo voy a llamar CDS clientes clientes ya tengo esto listo lo mismo voy a hacer con este de perfil lo conecto a perfil SDS perfil y aquí el Provider Name sería bueno aquí tengo que cambiarle primero el nombre sería DSP perfil ahora sí puedo venirme acá y conectarlo con el Provider Name correcto DSP perfil vengo a nombre CDS perfil guardo paso ahora productos DSP productos lo conecto hacia SDS productos CDS productos y lo coloco aquí en el Provider Name hacia DSP productos me faltaría este de usuarios DSP usuarios el dataset sería SDS usuarios aquí lo conecto con el Provider Name a DSP usuarios y por último en el name le voy a colocar CDS usuarios termino aquí con este señor DSP ventas dataset SDS ventas Provider Name DSP ventas y mi nombre CDS ventas con esto entonces hemos terminado de configurar la parte básica de nuestro módulo de datos para comenzar a desarrollar los componentes de nuestra aplicación bien Cibernauta entonces te mando un abrazo ya tenemos esto adelantado nos veremos en el video número 11 para continuar con nuestro desarrollo de aplicación de ventas en Delphi con Firebird un abrazo y hasta entonces Música 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 Música